Llegó la salsa urbana, con el Mami Flow, producciones HR. Esto si es rumba con Janger, mezclando DJ y gallo, Mami Flow otra vez. Sonando los timbales, gallo boy, ya sabes. La gente se llama lo que cuentan 1, 2, 3. Esto si es rumba con Janger, mezclando DJ y gallo, Mami Flow otra vez. Sonando los timbales, gallo boy, ya sabes. La gente se llama lo que cuentan 1, 2, 3. Digan todos juntos. 1, 2, 3, añáñay. 1, 2, 3, sabroso. 1, 2, 3, añáñay. 1, 2, 3, añáñay. Tira el paso del timbales, la gente se alborotan. Querían este conteo para tomar la hora loca. Y que manden la chismosa para cállale la boca. Yo te dije, DJ gallo, voy a saber cuál es la nota. Y repican los timbales, la gente se alborotan. Querían este conteo para tomar la hora loca. Y que manden la chismosa para cállale la boca. 1, 2, 3, añáñay. 1, 2, 3, añáñay. 1, 2, 3, sabroso. 1, 2, 3, añáñay. 1, 2, 3, sabroso. 1, 2, 3, añáñay. 1, 2, 3, añáñay. 1, 2, 3, sabroso. Truco, 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 truco. Esto si es rumba con Jangeret, mezclando Dj gallo, me miflo otra vez, sonando los timbales, gallo boy, ya sabes, la gente se mea lo que cuentan, 1, 2, 3. Esto si es rumba con Jangeret, mezclando Dj gallo, me miflo otra vez, sonando los timbales, gallo boy, ya sabes, la gente se mea lo que cuentan, 1, 2, 3, y dice, dice, 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 1, 2, 3, ay, 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 1, 2, 3, sabroso. Oye, yo te dije, hermano, esto la íbamos a sacar del estadio, producciones HR, estamos activos, producciones HR, dime gallo, truco, truco, truco. Esto si es rumba con Jangeret, mezclando Dj gallo, me miflo otra vez, sonando los timbales, gallo boy, ya sabes. ¡Fol, divino!